¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta es la primera opción, que es café y está súper cómodo y es grande Y eso es lo que yo quiero, que sea gigantorme Para que cuando vayan todos mis mejores amigos, mi familia, ustedes se puedan sentar Y poder cantar una canción Este que es el número 2 Que me encanta también Y aparte trae basura incluida Este es el segundo, pero este está bebé Este me gustaría muchísimo, pero si fuera versión adulta Quiero una versión tamaño familiar ¿Te gusta amigo imaginario? Y el color y la textura Ahora la prueba de fuego Está increíblemente cómodo Y por último, esta es la tercera opción Amiguitos, esta es la tercera opción Que es de color rojo y también siento que se vería frutidivertido Pero no lo sé Es que no me gusta que tenga estas dos cositas acá Está un poquito chiquito Y vamos a probarlo, a ver Bueno Thank you next Amiguitos, este no es de mis favoritos Porque no me siento tan cómodo Miren, no está tan cómodo Y está un poquito pequeño, miren Es el tamaño de mis brazos Entonces, este es el tercero Que no me gusta mucho, pero por el valor Así que déjenme ya en los comentarios ¿Cuál de los tres les gustó más? ¿El primero, el segundo o el tercero? Y ya compramos uno Y esperan La sala necesita un televisor Así que ¿Cuál de estos me llevo? Uy, no sé Siento que todos se parecen mucho Están cuquitos, están chiquititos Miren Chiqui baby Kawaii O este Pam Ay, no sé, no sé cuál llevamos Bueno, voy a elegir uno De estos y ya lo llevamos a la casibiri A Terricolandia Jeje Uy ¿Quién es ese hombre? Soy yo Ah no, es él Ok, ok, ok Ya elegí uno Así que vámonos para la casa Amiguitos Y el televisor Que ganó que compramos Es Este Charurá Charurá Bueno, vamos a instalarlo No sé si puede instalar Pero ojalá Si no, pero Vamos a poder instalarlo Si no puedo Si no No sé Yo no sé si me pones a estar ahí Yo no sé si está en el mismo Ay Esto es el lujo Ay no Es que está muy roto Perdón Me estoy riendo Perdón No, pues yo no Amigo Yo lo acabo de comprar O sea Lo compré Lo saqué de la casa en el estudio Y dije Ay bueno Voy a chicanear cuando lo entre Para esto Amigo no Garantía no va a ir Sí Mira eso Pero es que es por caída Por eso Yo les digo que se me cayó sin culpa Bueno, tienes una prueba Sí, menos mal quedó grabado Yo les puedo mostrar Pues Ay, ahora sí Se dañó el capítulo Bueno, corta y mañana seguimos grabando Otro día A mi mala suerte Rodríguez Pascagasa Soy yo otra vez Y pues nada Después del inconveniente que tuvimos ayer Que se me cayó sin culpa el televisor Y se rompió Y se dañó Y todo Pudimos hablar donde lo compramos Y bueno Llegamos a un acuerdo Y lo pudimos cambiar Y ahora pues no me voy a amar Y así se veía la sala antes Y así se ve Después Bienvenidos a la sala de Terricolandia ¿Por dónde empezamos? Empezamos por acá Lo primero que ustedes van a ver Cuando lleguen a la sala de Terricolandia Es esto Boom El cuadro que nos dieron Por las 100 millones de vistas En la canción de Mar, mar, mar ¿Cómo dice? Tu veros Mucho mar, mar, mar Cuá, cuá Por aquí hay un espejo Que me encanta Para que tomarse Selfies El fantasma De Terricolandia Me encanta Porque con este espejo Como es de grande Me puedo ver de cuerpo entero Después del espejo Entramos Y boom Nos encontramos con esto Mejores amigos Una mosca Miren amiguitos Este es un televisor Está genial Lo que yo quería con esto Fue mandar a hacer Un Nintendo Switch Gigantón Y con esta combinación De colores que me encantan Verde Y fucsia Cosmo Y guana Y esta es la sala Donde quiero jugar No sé si se acuerdan Pero en el primer capítulo Yo dije como Quiero que mi sala Sea una sala Donde sea de juegos Para ver películas Con mis mejores amigos Y jugar y divertirnos Y todo Entonces aquí está el televisor Con los controles Y eso no son solo controles Acérquense ni verán ¿Qué? Es un cajón Y aquí guardo todas las películas Que tengo Ya saben Todas las películas Son originales Yo no compro nada Pirata Nada chibi Ustedes No compren cosas chibiadas Y por aquí Es otro cajón Sibiris Y en este cajón Tengo todos los juegos Los juegos de Playstation Los de Nintendo Switch Los de Nintendo 3DS Otras películas CDs de canciones Y un llaverito De un popo De Ronald McDonald Aquí hay un mueble Que está flotando Está violando Las leyes de la gravedad Y en el mueble Tengo esto Que es un Stitch Pero no solo es un Stitch Sino que cuando ustedes Vengan acá Y lo abran Hay dulces Hay ponquecitos de dulces Aquí están las cartas Cloud de Sakura Pero cuando ya se convirtieron En cartas Sakura Ven El Playstation Las cartas Cloud Pero antes de que las convirtieran En Sakura O sea las normalitas Ustedes ya las conocen Saben que Sakura Carcaptor Es mi anime favorita Aquí dice Era Que super Era Y aquí está el mercenito De Toy Story Pero cuando ustedes Lo abran también Que Que Más dulces Estos son unos dulces Ya saben Esta es la guaca De los dulces Y aquí detrás del televisor Para que vean El televisor se puede sacar Puede volar Y adentro Está el cosito Del Nintendo Switch Pero todavía no tengo El Nintendo Switch conectado Pero aquí se conecta El Nintendo Switch Y una cantidad de cables Que menos mal no se ve Aquí en el mueble ¿Qué más podemos encontrar? Aquí abajo Está un Peter Pan Que hay muchos Peter Pan Por todas las casas Si vieron es que se me lo regaló Un terrícola En el Mitangri de México Aquí tengo varios controles Controles del Nintendo Switch Y los controles de Playstation Acá tenemos el Nintendo Switch guardado Y aquí hay unos micrófonos Miren El micrófono del Factor X Se los voy a mostrar Así es mi voz normal Y así suena con el micrófono Y así también suena con el micrófono Y así es mi voz normal Pero miren Me encanta Me encanta esta vocecita Hola Marbel Hola José Gaviria Hola Simon Cowell Hola Laura Buitrago Esta es mi audición Para el Factor X Este micrófono lo compre Para hacer karaoke Con mis mejores amigos Cuando vengan Y también tengo otro micrófono Que no es del Factor X Sino es este plato dorado Pero me da mucha risa Porque miren como me llegó Aplastado La cabeza le llegó aplastada Si le digo Aplastada La cabeza Si le digo Soy un unicornio Y en la parte de abajo Del mueble volador Hay varios juegos de mesa Este fue un cupop de Pikachu Pero gigantor Mirenle la cabeza Tan inflada Lo amo Aquí hay varios libros Bueno libros de mis mejores amigos Youtubers Y también libros Que no son de Youtubers Aquí hay una alcancía Aquí hay álbumes de fotos Soy una tía Soy mi propia abuela Pero bueno Este es un álbum de fotos Esto acá no hay nada dentro Creo que dulces Aquí también hay fotiviris Miren les voy a mostrar rápidamente Ahí hay fotos En este Si hay dulces de Harry Potter Ya deben estar vencidos Y en este Es un álbum de fotos Cuando me grabé el validadero Encuentrenme 3, 2, listo Y listo Fin de esta parte Ahora Vámonos con esta parte La sala Bueno todo es la sala Pero esta es más sala Arre Mejores amigos ¿Se acuerdan que ustedes me estaban ayudando ayer A qué mueble elegir? Pues creo que a ustedes Les gustó también el mismo que a mí Y era el gris bebé Charararán Pero miren No conseguí el gris bebé Sino que logramos conseguir el gris Tamaño familiar Y pum Ay Este mueble es tan cómodo Y les voy a mostrar cosas increíbles De este sofá Este sofá Tiene esto Un cosito para poner los pocillos Y acá tomar agua O gaseos Le compramos estos cojines Blanco Amarillo Y verde Porque siento que combina super cool Aquí hay una Esta de la mesita de centro Y como se pueden dar cuenta Amiguitos aquí en mi casa No tengo comedor Porque forever Los O sea Siempre solo Entonces nos necesitaba un comedor para comer Porque ya está el de la cocina Que ya lo veron en el capítulo anterior Y cuando venga mi familia Mis mejores amigos Sé que podemos comer en esta mesita Y en esta mesita está El juego de Jumanji Una bola de nieve de Peter Pan Y quedan mucho polvoneadas Lo amo Y aquí Una flor artificial De la bella y la bestia Ah y está este tapete Este tapete Que combina super hippie chic Con todo Este sofá Puede ser algo muy mágico Pero se los voy a mostrar ahorita Y también compramos Este coro Este coro Este pug Y uno lo abre Y hay una cobijita En esta pared Miren Hay tres cuadros Como si fueran cuadros de películas de cine Está el de Peter Pan Ídolo Está una camiseta Deja de screen musical Que es la de Wildcats El original de Troy Bolton Y aquí está el último Que es de la película de Wifi Esta es mi película favorita animada Y si se pregunta Por qué está en japonés Y todo es por qué Amo el japonés Y aquí están Todas las princesas de Disney Del mundo mundial Está todo lo que me gusta Todas las princesas del mundo mundial Y ve ahí Que es donde yo compro Todas las cosas por internet Youtube Google Oh my Disney Entonces por eso Elegimos este Que estaba en ese idioma Porque me encanta Pero eso es lo más increíble Miren esto Háganse un poquito más para atrás Para que vean la magia Cuando digamos un truco de magia Esto se va a prender Ah Para acá Dabra What What Miren esto tan cookie Alumbran como si fueran Poster De una sola de cine Ahora Por acá les quiero mostrar Lo más increíble Yo no puedo creer esto ¿Se acuerdan que en el primer capítulo Le dije Quiero tener una máquina de peluches Maquinitas Pero Si le digo Si le digo Es como difícil Wow Ya me di cuenta que nada es difícil Y nada es imposible O sea yo lo desee Tanto con mi mente Yo lo quiero Lo quiero Lo quiero Lo tengo Gracias Ariana Por esa poesía Miren Tenemos una máquina de peluches Y dos maquinitas de juego Si Casi me rompo el pingüino Y bueno Aquí está La máquina de juguetes Aparte la amo Porque es de Mickey Y se llama Mickey Machin Está Mickey Mouse Y miren Tiene peluches Y no solo eso También tiene un iPhone What En tu cara Teacher Miss Viviana Jugamos ¿Quieren ver como funciona? ¿Sus deseos son órdenes Capitán? La máquina de peluches De Mickey Tiene música de fondo ¿Quieren que les cuente El secreto De las máquinas de peluches? Como no tengo monedas Acá Este es mi llaverito Donde guardo Las llaves de esto Y todo Entonces miren Esto es algo Que creo que ustedes Nunca jamás en la vida Habían visto ¿Cómo es una máquina de peluches Por dentro? ¿Pone la llave? Bienvenidos a Narnia Por dentro Así es la máquina De peluches Allá Es donde está Toda la configuración De cosas Y aquí abajo Están las monedas Miren Aquí caen las monedas Cuando alguien juega Entonces vamos a sacar Vamos a sacar Cuatro monedas ¿Listo amiguitos? Ah no Solo salieron tres Bueno Tenemos tres intentos Vamos a intentar Coger ese iPhone Que está allá Lo cogí ¿Qué? ¿Cómo pudo pasar esto? Suerte de principiante Lo pude coger De pura chiripa Pero para que vean Que si se pueden coger Las cosas En mi máquina de peluches Intentamos coger Otra cosa ¿No? No ya sé Cuando subo el house tour Que lo voy a subir Cuando se termine Toda esta serie de videos En mi canal principal De Ami Rodriguez Que les dejo el link En la cajita abajo Jugamos más veces A ver si podemos coger Otro peluche Ok aquí está la máquina De peluches Y nos damos la vuelta ¡Pam! Hay dos maquinitas De juegos Esta las mandé A personalizar Y esta es de Kirby Si alguna vez han jugado Ese juego Pues sabrán que es Kirby Y es súper cool Ese juego Y esta es de Space Invaders Creo que también es un juego Oh sí Y se ve súper cool Lo amo Me siento como en Stranger Things ¿En cuál jugamos? ¿En la de Space Invaders O en la de Kirby? En la de Kirby Que está más cerquita Según ellos me dijeron Que acá había más de Más de seis mil juegos Entonces me pareció Genial Y muy fantástico No que tenga tantos juegos Entonces vamos a jugar Sonic, Super Nintendo Super Mario Están los Simpsons Sega Bueno juguemos Super Mario Ahora sí Nivel uno Vamos a ver Creo que estoy viendo Cómo va mal Ese es Mario ¿Se parece a Ash Ketchup El de Pokémon? Sí Es Ash el de Pokémon Miren la cosita Es una Pokébola Lo amo Se está ahogando No pero Pero nada de bien ¿Por qué entonces? Para que te pague las clases Y estos son Pokémones Ay tan raro Entonces está la maquinita Apáguemela Bye Kirby Y esta maquina Tiene exactamente Los mismos juegos De esta Que igual son seis mil juegos Y esto pues lo tenemos Para cuando vengan Mis mejores amigos Y mi familia Igual ya saben Todos a jugar Y jugamos acá Hacemos competencia Y todo Mientras otras personas Están ahí en la maquina De peluches Y así Ahora ¿Se acuerdan que acá había un balcón? Acá uno abre estas cortinas Y aún no se ve nada Pero lo más increíble Es Uno es picha este botón Y prepárense para la magia Miren ¿Cómo te queda el O? ¿O está Fabricio? Hay que hacer una cortina eléctrica Muy futurista Año 3058 Bienvenidos al balcón Por segunda vez Ya es de noche La primera vez que vinieron A cara de día Y mi hermano No sé si se ha alcanzado A ver un poquito Pero aquí hay una sillita Esa sillita es para yo Poder descansar Acá me siento como un abuelito Y no sé si se alcanzan A ver acá Pero hay un pastico verde Y lo que quiero es que Quiero comprar más Para poner acá Que quede la L Con el pastico verde Y no solo esta parte Aquí arriba hay unas plantitas Bien cookies Cocoyas Y esta lamparita Peguen Y listo Ah no Creo que les iba a mostrar Que hace el sofá Que es muy increíble Si alguno de ustedes Quiere venir aquí Llegarse a hacer pijamada El sofá se convierte En una cama de rey Y eso de allá atrás También se puede acostar Completamente Y esto me encanta Porque acá me puedo hacer así Jugar o ver Netflix O simplemente Quedarme petrificado Como una estatua así O también puedo Hacer el ejercicio Bicicleta con mi pierna Llévame tu bicicleta Oye miami Llévame tu bicicleta Este sofá Es increíble Déjenme en los comentarios ¿Cuál fue su parte favorita de la sala? La mía es la máquina de peluches Obviamente Y no todo La verdad lo mío es todo Pero entonces déjenme en los comentarios ¿Qué peluche les gustaría que compré para meter en la máquina de peluches? Y si quieren saber la realidad de las máquinas de peluches ¿Cómo funcionan y eso? Tienen que darle muchos likes a este video Suscribirse Y si llegamos a 5 millones de terrícolas en este año Antes de que se termine el año Les cuento cómo funcionan de verdad las máquinas de peluches ¿Será una estafa? Y ya Yo soy Ami Rodríguez Y no se les olvide Suscribirse abajo en los pantalones O serán un huevo podrido Y nunca jamás en la vida van a coger un peluche en una máquina de peluches Ish, ush, ayayay Dale muchos likes a este video Si ya quieren ver la otra parte de Enchulando mi casa Y si no, también Y seguirme en absolutamente todas, toditas Todas mis redes sociales Mejores amigos Que me pueden encontrar como Ami Rodríguez Con doble Z al final En absolutamente todas mis redes sociales Igualmente les dejo todos los links en la cajita de abajo ¡Los Ami! Nos vemos el próximo domingo ¡Chao Terricolas! Go Ami Enchulando mi casa